Sí, claro, como le digo yo, hasta los familiares de uno de los agresores ayudaron para la identificación plena de estas personas. Uno de ellos es mayor de edad, otro menor de edad, los agresores. Por lo que conlleva el hecho, como tal, de que haya involucrado a menores de edad, pues es un caso que se maneja con una reserva específica. Pero la investigación está clara. Estamos esperando la zona de captura para intervenir y capturar a las personas o al individuo que mayor de edad, que afectó al menor en esta parte. ¿Tienen alguna relación con la familia FIDIACIÓN? No, ninguna.